Que no te coja el tiempo para tomar una decisión oportuna. Para todos es evidente que la pandemia del COVID-19 está generando grandes detrimentos en la caja de nuestras empresas y negocios. Vivimos una disminución o carencia total de nuestros ingresos, sumados a los gastos de arrendamiento, servicios públicos, nómina, seguridad social, entre otros. A esto sumuemos los costos financieros, que independiente de que los bancos nos generen tres o seis meses de periodo de gracia, en nuestra contabilidad seguiremos generando una pérdida. Estas circunstancias generan en nuestra empresa una dificultad absoluta o el cierre de la misma. No hay actividad que se sostenga durante este periodo ni durante los meses siguientes. Con toda seguridad, nuestras ventas serán disminuidas de manera importante. Los expertos en temas económicos dicen que se perderán cerca del 25% de las empresas pymes y medianas en Colombia y cerca del 30% de los empleos de nuestra nación. Todas estas cifras podrán crecer en la medida en que no se utilice la ley como medida de salvación. Pero en medio de tanta dificultad también hay buenas noticias. Nuestro gobierno colombiano ha generado modificaciones en la ley 1116 a través del decreto 560 de mayo del 2020 para que de una manera más expedita el deudor llegue a un acuerdo de reorganización. Además, el gobierno invita de manera insistente para que el deudor, a través de la norma, encuentre grandes soluciones a los problemas de su empresa y le dé continuidad a sus negocios. Esta es la fórmula clave para salir mejor librados después de esta grave crisis. Nuestra empresa Expertos en Insolvencia fue creada hace tres años y cuenta con profesionales idóneos en las áreas contable, jurídica, comercial y financiera. Hemos acompañado a más de 60 empresas en procesos de reorganización que hoy les permiten gozar de una buena salud financiera y seguir presentes en la economía colombiana. Hemos salvado más de 3.000 empleos y hemos generado la conciencia en el empresario de que la libertad financiera es la gran meta. Estas cifras nos convierten en la empresa con más experiencia en procesos de insolvencia. La Ley 11.16 con sus transformaciones le permite al empresario gozar de grandes beneficios. 1. Período de gracia hasta por 5 años que le permite al empresario mejorar su flujo de caja. Esto le posibilita hacer compras anticipadas o de contado en donde puede mejorar su margen de rentabilidad. 2. Disminución de la tasa de interés hasta llegar al IPC, hoy 3.5%, que comparada con la tasa tradicional que hay en el mercado, muy aproximada al 18%, genera una brecha importante que le permite al deudor grandes ahorros. Ejemplo, el empresario que tiene un crédito de 5.000 millones de pesos puede tener ahorros hasta por 1 o 3 veces el dinero adeudado. Haciendo las cuentas totales, ahorraría aproximadamente 6.500 millones de pesos en los 10 años que dure su acuerdo. 3. Suspensión de los procesos de embargo, secuestre y remate. Esto le dará la tranquilidad de no perder sus activos y le producirá la posibilidad de recuperar sus ingresos si sus inmuebles fueron objeto de secuestre. 4. No tendrá que pagar impuestos sobre renta presuntiva durante el año 2020 y 3 años después de presentar el acuerdo de reorganización. Esto le permitirá un ahorro año tras año en caso tal de generar pérdidas o utilidades menores. Todos estos beneficios, entre otros, harán que el empresario recupere su caja, se encargue de hacer lo importante y no lo urgente y se vuelva a enamorar de su empresa. Expertos en insolvencia hará un diagnóstico inteligente con nuestro equipo de trabajo para ayudarle a tomar la mejor decisión. Si una refinanciación, una reestructuración de su pasivo financiero, un acuerdo parcial o una reorganización total, le darán solución a su pasivo actual. Esto le dará una tranquilidad para darle continuidad a su negocio y generarle valor a su compañía. Como dice el viejo proverbio, No podemos evitar el viento, pero sí debemos saber construir molinos. El decreto 560 del 2020 nos genera grandes condiciones para salir bien librados de esta crisis e inclusive más fortalecidos. Mi nombre es William Valencia y estaré atento a tu llamada o mensaje. Estamos listos para ayudarte a solucionar tu problema. Estoy seguro que juntos podremos salir de esta situación.